No debí haberlo hecho, solo debí ignorarlo Como algo que yo no vi, como algo que no pude ver Quizás nunca debí mirar atrás Debí haber corrido fingir que no te oía Como algo que yo no vi, como algo que no pude oír Quizás nunca debí escuchar tu voz Sin una palabra tanto fe que es amor Sin una palabra entre atrás de tu amor Diciste de tener esta respiración Y ahora te alejas sin piedad Sin una palabra el amor se me va Sin una palabra me tengas aquí ¿Qué debería decir? Tan solo sé Que es difícil dejarte ir Sin nada que decir ¿Por qué me dueles tanto? ¿Por qué sigo sufriendo? Todo sigue siendo igual Excepto porque tú no estás aquí Y ya no podré serte más Sin una palabra tu fe que es amor Sin una palabra entre atrás de tu amor Diciste de tener esta respiración Y ahora te alejas sin piedad Sin una palabra el amor se me va Sin una palabra me dejas aquí ¿Qué debería decir? Tan solo sé Y que es difícil dejarte ir Sin una palabra comienzo a llorar Sin una palabra te alejas de aquí Sin una palabra espero por ti Sin una palabra lo soportaré Que tonta de poseer al esperar por ti Que miro al cielo al llorar Sin una palabra me dices adiós Sin una palabra el fin viene a mí ¿Qué debería ser? Si tú eres aquel Que hoy te alejas sin piedad Sin nada que decir Sin decir nada vienes Sin decir nada te vas Tal vez tan solo eres Tal vez tan solo eres Como una gripe estacional No sé Pero sé que resistiré